Continuando con la segunda parte del video, voy a explicarles la comunicación entre MATLAB y VIRREX. Mi nombre es Martín Osorio Rodríguez, estudiante de noveno semestre de la Universidad de Pamplona. Como se explicó en el primer video, creamos un archivo en VIRREX exportando todos los archivos creados en SOLIDWORK para generar un brazo antropomórfico de 4 grados de libertad. Ahora bien, antes de entablar la comunicación necesitamos unos archivos que el programa VIRREX nos ofrece, dichos archivos los encontramos en la carpeta de instalación de este programa. Entonces, nos vamos a donde tenemos instalado el programa, en este caso yo lo tengo en archivos de programas, VIRREX, nos vamos a esta carpeta que se llama VIRREP PRO EDU, luego nos vamos a PROGRAMMING, luego nos vamos a REMOTE API BINDING, luego de ahí nos vamos a LIB, otra vez en LIB. VIRREX, acá escogemos en nuestro sistema operativo si es de 32 bits o de 64 bits. En mi caso es de 64 bits y copiamos este archivo, REMOTE API. recordemos que API es un tipo de comunicación, la copiamos en una carpeta cualquiera que esté vacía, en mi caso la llame MATLAB VIRREP. luego de eso nos devolvemos hasta donde está esta parte, en esta MATLAB, Lua, Update, Paint, Urbi, como nuestra comunicación es con MATLAB pues entramos en la carpeta de MATLAB, MATLAB y copiamos el ejemplo, simple test, copiamos el control remoto de API y el REM API. ¿Por qué? Porque la comunicación que vamos a hacer es API. La copiamos en esta carpeta, luego de eso nosotros tenemos el archivo guía que el compañero Rubén les explicó cómo hacerlo, pero en este caso por cuestiones de tiempo, digamos que hemos estado un poco atareados, les debo la explicación de la modificación del archivo guía. y acá tengo el archivo modificado, que en un futuro se los explicaré, y pues que diferencia hay entre el archivo guía y el archivo modificado, pues abramos el guía, esperemos unos instantes, pues este es el guía, y este es el modificado, a primera vista se ve muy parecido, la diferencia es que que, pues que acá digamos que acá ya tengo ya una pequeña programación para entablar dicha comunicación, eso es la única diferencia. Y la otra diferencia es la creación de este grupo, que es como decir pues mi área de trabajo, esas son las únicas diferencias. Ahora bien, cabe resaltar que tengo que tener el archivo en v-rec, dentro de la carpeta donde tengo los demás archivos. Ahora, les explicaré como crear el código en MATLAB. Cabe resaltar que nosotros nos guiamos del texto guía, para crear una función llamada ángulos del robot, la cual retorna en escribir ángulos. Ahora bien, abramos ángulos del robot y escribir ángulos. Esperemos unos instantes. Ya que se abrió MATLAB, pues les explicaré un poco el código. Recuerden que el compañero Rubén y yo nos guiamos del ejemplo que viene ya incluido. En la librería simple test. Ahora bien, nosotros creamos una función que se llama ángulos del robot, la cual me retorna acá. Acá. Acá tengo un vector, el cual le voy a meter los ángulos. En el cual quiero que se mueva mi robot antropomórfico de 4 grados de libertad. Ahora bien, vrep igual a remapi. Digamos que esto ya viene por defecto. Estas tres primeras líneas vienen por defecto en el ejemplo. Solamente lo que hago es llamar la librería. Luego, aquí sí ya muy importante, es que pues tengo mi variable base, articulación 1, articulación 2 y articulación 3. Entonces, la cual va a ser igual a vrep. Esta parte de acá son librerías que están incluidas en API remoto. ¿Dónde las puedo encontrar? Pues en Google, pues escribimos API remoto o en inglés API remote. Y pues acá tenemos en el primer enlace, remote API vrep. Pues entramos acá y buscamos donde dice remote API. Y acá vemos la lista de las funciones o librerías. Entonces, pues ustedes allá en sus casas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad o donde estén. Pues les recomiendo que se lean librería a librería. ¿Por qué? Pues uno para que honden más acerca del conocimiento y otra para que miren qué librería pues les van a servir. Ahora bien, continuando. Bueno, nosotros escogimos la sim-hev-objeto-andle. La cual, no sé si recuerdan el nombre de las revolutas, la cual pues en vrep aparece como revoluta join0, revoluta join1, revoluta join2 y revoluta join3. Que es, pues, el compañero previamente ya les había explicado. Continuando, en esta otra parte del código, es la posición de nuestro robot, la cual es 0 en la base, 0 en la articulación 1, 0 en la articulación 2 y 0 en la articulación 3. Entonces, ahora bien, ¿por qué mi posición inicial está multiplicada por pi entre 180? Muchos se preguntarán. ¿Por qué? Pues, simplemente porque MATLAB, pues, no recibe grados, sino radianes. Es por eso que el ángulo de la primera posición del vector, pues, lo multiplico por el ángulo que le estoy metiendo, que en este caso es 90 grados, por pi entre 180, para convertir los grados a radianes. Y, pues, así hago para las demás posiciones del vector. Recordemos que este vector es de cuatro posiciones con una pausa de 0,1. Bueno, si quieren que, digamos, el robot se mueva más rápido en el entorno virtual de VREP, solamente le modifican la pausa, la cual te la hace más rápida o más lenta nuestra simulación. Bueno, ahora bien, les voy a mostrar ahora, pues, voy a ingresar los ángulos para que él, para mirar una pequeña prueba con este vector de ángulos. Como podemos ver, tenemos nuestro robot en la posición 0,0,0, la cual, pues, la comprobamos en esta parte. Recordemos que tenemos que, pues, primero darle run a la simulación, pues, obviamente no se va a mover. Y, segundo, darle run a manlap. Ahora bien, miremos. Como podemos ver, quedó en la posición indicada, 90, 90, 0 y 0. Ahora bien, modifiquemos nuestra primera posición a 45 grados. Le damos run. Y él se moverá a 45 grados. Bueno, muchachos, espero les haya gustado este tutorial. A futuro les mostraremos cómo modificar nuestro robot base o guía del primero de muchos videos. Espero estén bien, Dios los bendiga y un feliz día.